Miren, en este tema vamos a ver qué líneas notables encontramos dentro del triángulo y cómo trabajar con ellas. Primero tenemos a la seviana. ¿Qué es la seviana? La seviana es el trazo que se va a realizar desde un vértice hacia un punto del lado opuesto. ¿Quién es el vértice en este caso? El vértice v. Bien, hacia un punto de este lado opuesto que es el AC. Y acá yo voy a poner una letra N, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿quién sería la seviana? BN. ¿Está bien? BN es la seviana. ¿Con respecto a quién? Con respecto al lado AC. ¿Qué quiere decir? ¿Qué característica tiene esto? El N puede ser cualquier punto de este lado. ¿Está bien? Pero, en cambio, cuando hablan de la mediana, ¿bien? Cuando hablan de la mediana, acá no va a conseguir en cualquier punto. Si yo trazo la mediana, por ejemplo, BM, el M tiene que estar ubicado en el punto medio del lado opuesto. Si acá cae, acá tiene que estar el M. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y qué significa eso? Que esta medida AM es igual a la medida MC. ¿Quién es la mediana? La mediana es BM. Él nos va a recordar que la distancia AM es igual a la distancia que hay en MC, o la medida del MC. ¿Se entiende la diferencia entre seviana y mediana? ¿Cuántas sevianas podemos trazar desde un vértice? Por ejemplo. Desde un vértice, ¿cuántas sevianas podemos trazar? ¿Varias? Nosotros podemos trazar infinitas sevianas a cualquier punto que hay en este lado. ¿Está bien? En cambio, si me dicen cuántas medidas las puedo trazar desde el vértice B, solo una, ¿no? Porque solo hay un punto medio. ¿Está bien? Ahora, cuando trabajemos con la bicetriz. La bicetriz es ahí de dos tipos. ¿Ya? Una es la bicetriz interna. Y yo voy a trazar acá, por ejemplo. Profesor, ¿de dónde está el triángulo seviana? ¿Perdón? ¿De dónde está el triángulo seviana? Solo hay mediana, mediatriz, altitud. Ya. Ahora te explico esto. Ahora yo te explico esto. Mira. Te decía que la bicetriz se va a trazar y va a tener como característica que divide el ángulo en dos iguales. Por ejemplo, si yo acá le pongo bicetriz AN, a esto se le conoce como bicetriz interna. Pero así como tenemos una bicetriz interna, también tenemos una bicetriz externa. Por ejemplo, acá, en el vértice C, si yo prolongo un poco, esto de acá, que he trazado, divide este ángulo externo en dos iguales. Por ejemplo, acá le voy a poner tita y tita. Entonces, eso que he trazado de verde es una bicetriz externa. Si es por dentro, es una bicetriz interna. Si es por fuera, es una bicetriz externa. ¿Ya? Ahora, esos trazos que yo estoy realizando, todos en general se llaman sevianas. Solo que como yo acá, tiene como característica que acá en el punto medio, la seviana toma el nombre de mediana. Como acá, parte del ángulo en dos, esta seviana toma el nombre de bicetriz. Vamos a ver lo mismo para la altura y en la mediatriz es un poco diferente. ¿Ya? Pero todas esas líneas que se están trazando se le conocen como sevianas, en general. Ahora, en las bicetrices vamos a tener tres propiedades. ¿Ya? La primera, la primera se va a dar para cuando yo tenga dos bicetrices internas. O sea, que estos ángulos, le voy a poner alfa y alfa, es igual a estos ángulos. Le voy a poner tita y tita. Pregunta, si yo estoy trazando dos bicetrices internas, hay un vértice que no tiene bicetriz, ¿verdad? A ese vértice, yo le voy a poner en el ángulo. Por ejemplo, mira, en las otras también ocurren lo mismo. En este caso, ¿cómo son esas bicetrices? ¿Internas o externas? ¿Esterna? 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 ¿Esterna, verdad? De acá es externa, alfa y alfa, y de acá es externa también, ¿no? Entonces, en la primera yo tengo dos bicetrices internas, acá yo tengo dos bicetrices externas. Pero nuevamente, para este triángulo, hay uno que no tiene bicetriz, ¿y o no? Le voy a poner beta. En el tercer caso, ¿qué ocurre? ¿Qué bicetrices tenemos? Acá yo tengo una bicetriz interna, que le voy a poner alfa y alfa, y por este lado hay una bicetriz externa, ¿no? Tita, y tita. ¿Y qué ocurre? Hay uno que no tiene bicetriz, ni interna, ni externa, ¿sí o no? A este le voy a poner beta. ¿Para qué me va a servir ese beta? Ese beta, que puede ser cada uno de los casos, me va a servir para yo calcular el ángulo que forma la bicetriz. En el primer caso, las dos bicetrices internas forman un ángulo que le voy a poner X. En el segundo, las dos bicetrices externas forman un ángulo, también le pongo X, y en el tercer caso, la bicetriz interna con la bicetriz externa forman un ángulo X. ¿Está bien? Y cada uno de ellos tiene una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? En la primera, el ángulo que forman las bicetrices, que era el X, va a ser igual a 90 sumado con la mitad del ángulo que no tiene la bicetriz, que es el beta. ¿Está bien? Eso se cumple. En el segundo caso, cuando son dos externas, el ángulo que forman estas bicetrices va a ser 90 menos la mitad del ángulo que no tiene la bicetriz, que es el beta nuevamente. y en el tercer caso, el ángulo que forma la bicetriz interna o la bicetriz externa, ojo, que esta bicetriz interna se ha prolongado, ¿ya? El ángulo que forma estas bicetrices va a ser igual simplemente a la mitad del ángulo que no tiene la bicetriz. Ahí está. Ahí. ¿Preguntas? ¿Consultas? Ahí. ¿Preguntas? Todo claro. Son tres formas, son tres propiedades. Cuando tienes dos bicetrices internas, cuando tienes dos bicetrices externas, y cuando tienes una interna y una externa. ¿Está bien? Eso tienes que tenerlo presente porque no vamos a trabajar mucho. Vamos con las alturas. Mira, yo te voy a poner las alturas para la clasificación de los triángulos por sus ángulos. En un triángulo acutángulo, ¿qué es un triángulo acutángulo? ¿Es donde todos los lados son iguales? ¿Todos sus ángulos son iguales? No. ¿Qué es un triángulo acutángulo? ¿Un ángulo es mayor que otro? Los tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir que sean agudos? ¿Océis? ¿Diferentes? ¿Diferentes? Los tres ángulos son agudos. Eso quiere decir que los tres ángulos son... ¿Menores de 90? Menores de 90. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Cuando yo tenga un triángulo acutángulo, cada vez que yo trazo una altura, la altura va a ser interna. ¿Ves? Si yo trazo la altura de este vértice, es interna. Si yo trazo la altura de otro vértice, también va a ser interna, ¿Ves? Va a ser por dentro. Y si yo trazo la tercera altura, también es interna. Entonces, cuando es un triángulo acutángulo, ¿Ya? Las tres alturas son internas. Las tres alturas son internas. Recuérdalo. ¿Qué más tengo? A ver. El segundo triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que su ángulo es de 90 grados. Si yo trazo la altura en un triángulo rectángulo, en este caso, la altura va a coincidir con este lado. ¿Ya? Esta sería la altura. Trazado desde este vértice, obviamente. Trazado desde este vértice. ¿Qué vamos a poner de nombre? ¿Ya? ABC. La altura trazada desde el vértice B sería BC. ¿Ya? La altura trazada desde el vértice A ¿Quién sería? A ver, la altura trazada desde el vértice A. ¿La altura trazada desde el vértice A? Sí, desde el vértice A. ¿Cómo lo trazo? ¿Cómo trazo la altura? ¿En la C o en la B? En la B. Sería la B. Desde el vértice A. El H significa altura, ¿ya? En este caso el B es altura. Si yo quiero trazar la altura desde el vértice A, sería esto. Ah, sí. Ah, sí. Claro, el AC sería la altura. El AC sería altura. En este caso las alturas sí son internas. En este caso hay dos alturas, hay dos alturas, ¿ya? Que son iguales a los lados o a los catetos del triángulo rectángulo, ¿verdad? Hay dos alturas que son los catetos. ¿Y cómo sería la altura para a partir del vértice C? ¿Cómo se va a trazar esa altura a partir del vértice C? El trazo de la altura es desde un vértice en forma perpendicular al lado opuesto. Entonces, en este caso la altura sería esta. ¿Ya? Esta sería la altura. ¿Se entiende, no? Cuando el triángulo es rectángulo las tres alturas son internas. Voy a poner la otra también. Las tres alturas son internas. Cuando el triángulo es rectángulo tenemos una interna y dos que son lados del triángulo. Y cuando son obtusas, a ver, cuando es obtuso ¿cómo serían sus alturas? ¿Cómo se va a trazar la altura desde el vértice B? Recuerda que tiene que ser perpendicular al lado opuesto o a su base. ¿En la ANA, profesor? ¿Cómo? ¿En cuál de los triángulos? En la ANA Cuando tú quieres trazar la altura en ese triángulo, lo que tú vas a hacer es tomar el vértice que te están pidiendo y vas a trazar de forma perpendicular al lado opuesto. Pero tú dirás, profesor, este, no puedo. ¿No? Porque si tú trazas acá nunca vas a ser perpendicular. Entonces, algo externo. Una línea externa. vas a prolongar vas a prolongar esto, esta base o esta este lado vas a prolongarlo y donde coincide con la altura de forma perpendicular es el punto donde se corta. O sea, que esta sería la altura para mí. Vamos a ponerle B y H por acá. ¿Ya? B y H, ¿quién es? La altura. ¿Cómo es la altura en este caso? Externa. Si yo quiero la altura desde A, prolongo por acá y trazo acá 90 grados. Y la altura desde C sí es interna, ¿no? Es lógico, eso sí se puede. ¿Ya? Pero acuérdate. Hay tres tipos de altura también. Puede ser interna, pueden ser los lados, el triángulo, o pueden ser externas. ¿Está bien? Y una mediatriz, ¿ya? Una mediatriz es la línea que va a cortar de forma perpendicular a uno de los lados. Por ejemplo, si yo hago esta línea o esta recta, vamos a ponerle recta L. Esta recta L ¿Ya? Está cortando al triángulo ABC. Pero, para que sea una mediatriz, al lado AC lo tiene que cortar por el punto medio y aparte de cortarlo por el punto medio, también debe ser perpendicular. ¿Está bien? Eso debe cumplirse. Una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de forma perpendicular. ¿Y de qué me sirve la mediatriz? ¿Cómo lo voy a utilizar? Vas a hacer lo siguiente. Siempre que veas una mediatriz, si para acá está cerrado, mi base es el aceno, mi base es el acero. Si tú ves que se traza a un extremo de ese lado, también tienes que trazar para el otro extremo. O sea, que acá tiene que trazar. ¿Por qué? Porque si tú haces ese trazo, este triángulo va a ser un triángulo isósceles. ¿Ya? Y aparte, estos dos van a ser congruentes. Lo vamos a ver ya en alguna oportunidad después. Pero eso se va a cumplir. Ya tienes que hacer esto. Lo que pase acá, pase acá. Esa es la parte teórica. Mira, en este caso, vamos a recordar que vamos a trabajar la página 99. Página 99. ¿Ya? La primera, ¿cuál es la propiedad de C? ¿Qué encontramos ahí? X es igual a 90 más 40 entre 2. Bien. La primera propiedad, ¿no? Cuántos son dos bicicrices. Pero acá también hay algo más. Un dato más. ¿Ves que acá te han puesto una I? Cuando tú ves la intersección de bicicrices internas, ¿ya? Esa I toma el nombre de incendio. Incendio. ¿Está bien? ¿Ya? Recuérdalo, porque por ahí no vas a ver algún problema. In centro. In centro. Ahora sí, ese es un dato, debes anotarlo. El problema ahora sí, ¿cómo calculamos el valor de este X? Fácil, es 90 más la mitad del ángulo que no tiene bicicrices. ¿Cuál es ese? 30. Muy bien. ¿Cuánto es 40 entre 2? 20. ¿Y 20 más 90? 110. Sencillo, ¿no? Bien sencillo. ¿Sí? Bien. Ahora todos apagaran su audio. A ver, pregunta directa. En el problema 2, Iker, a ver tú, ayúdame. activa tu audio, Iker. Sí, profesor. A ver, Iker, ¿cuál de las propiedades vamos a aplicar? ¿Qué propiedad aplicamos? ¿En centro? No, hijo. Está distraído. X es igual a 90 grados menos B sobre 2. Espera, 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 que los demás también participen. A ver, Angeli, Angeli. Profesor. A ver, hija, ¿cómo sería? X es igual a 90 menos beta entre 2. ¿De dónde te guiaste? De la P. De la segunda propiedad, ¿no? Pero vamos a dar un dato adicional. Este E es la intersección de dos bicentrices externas, ¿no? Cuando tú tengas dos bicentrices externas, este punto se le conoce como ex centro. ¿Está bien? Cuando se juntan dos bicentrices internas o las tres y centro. Cuando se juntan dos externas se llama ex centro. ¿Ya? Ya, ya, ya que estamos hablando de ello, también, cuando se juntan o donde se cortan las alturas, este punto se le conoce como ortocentro. Vamos a ponerle el punto olla, ortocentro. anótalo ahí en tu libro para que lo recuerdes. Muy bien, regresamos al problema. Regresamos al problema. Como acá yo veo dos bicentrices externas, ¿qué se cumple? El X va a ser 90 menos la mitad del ángulo que no tiene el bicentriz, que en este caso es el 20, ¿no? ¿Cuánto es 20 entre 2? 10. ¿Y 90 menos 10? 80. 80. 80. 80. ¿Ya? Más atento. A ver, ¿quién más está por acá? María Victoria, para el problema 3, ¿qué aplicaríamos? Este, X es igual a B sobre menos, perdón, entre 2. Muy bien. ¿Quién es el B, pero? El que no tiene excentriz, algo así. Muy bien, el que no tiene bicentriz, ¿cuál es? En el problema 3, ¿lo puedes ver ahí? Compáralo. 40. Muy bien, hija, perfecto. Claro, relacionamos este con la cáncer apropiada, ¿verdad? ¿Qué significa? Que cuando tenemos una bicentriz interna y una externa, este ángulo X toma la mitad del ángulo que no tiene bicentriz. ¿Quién es ese? 40. ¿Y cuánto sería esto? 20. Muy bien, María Victoria. Y recuerda que este punto, cuando tienes una interna con una externa, también es el exentro, ¿verdad? También es el exentro. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? Está claro esa parte, ¿no? Sí, por favor. La puso metiendo un par más. Miren, ¿no? Ustedes van a hacer lo siguiente. Acá nosotros tenemos dos alturas, ¿verdad? Tenemos dos alturas, ¿sí o no? Tenemos la altura AE y CD, ¿verdad? Estas son alturas. Como son alturas, tú ya sabes que acá forman 90 grados. Si acá es 60, yo le podría poner acá 30, ¿verdad? Yo puedo ponerle acá 30. ¿Sí? Mira, si yo le pongo ahí 30, yo quiero que tú me digas, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? Si acá es 90, para completar acá, sería 90 también, ¿verdad? Y en ese triángulo, en ese triángulo, dime, ¿cuánto es la suma de dos internas? La suma de dos ángulos interno, ¿cuánto es? 150. ¿Cuánto es externo, no? Entonces, si el X toma 90 más 30 y el X sería 120, ¿no? Habla, ¿está claro? Sí. por favor. Nuevamente, ya. Recuerda, que como tú tienes alturas, altura, acá formas 90, si acá es 60, este es un triángulo rectángulo, este ángulo tiene que ser 30, ¿verdad? Tiene que ser 30. Y si acá tú tienes 30, como este ángulo tiene que ser 90 para que todo esto sea 180, 30 más 90 te da el ángulo externo que es el X. Por eso es que el X vale 120. ¿Sí? Ese es un método, ¿ah? Ahorita vamos a ver otro. Bien, eso. Claro, pero ahí es igual, es igual, porque yo puedo decir lo siguiente, si este es 90, acá fuera también de 90, ¿sí o no? Si este es 90, acá también de 90, ¿no? ¿Sí? Ahí no hay problema, ¿no? Yo lo que tú quiero que notes ahora es esta figura que te voy a trazar acá. Yo te voy a sombrear en realidad. para que me puedas decir qué figura es esa, ya la debes reconocer, ¿qué figura es esta? A ver, eso que he delineado, ¿qué figura es? ¿Una mitetriz? No, ¿qué figura es? Esto de verdad es un triángulo. ¿Es un triángulo? Un cuadrilátero. Un cuadrilátero, ¿no? Pero, si lo recuerdas más, yo digo, si este 100 está acá afuera, también puede traer, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas del pescadito? Mira, si yo prolongo un poco acá, si prolongo un poco acá, eso no es el pescadito, ¿te acuerdas? ¿De esa propiedad? ¿O si no te acuerdas de ese pudo? ¿De dos pasos arriba? ¿Te acuerdas que yo te dije también que un cuadrilátero, dos ángulos internos, ¿ya? La suma de dos ángulos internos es igual a la suma de dos ángulos externos. Para mí, los dos ángulos internos van a ser el X y el 100. ¿Y la suma de los ángulos externos ¿quién sería? 90 más 90, ¿sí o no? 90 más 90, ¿qué es? 180, ¿no? ¿Y el X qué valor tomaría? El X tomaría 80. 80. ¿Ya? Entonces, si se cumple lo que dijo tu compañero hace rato, ¿no? Profe, igualmente se puede hacer como le dije antes, el X más 100 es igual a 180. Se cumple, ¿por qué se va a cumplir? Porque acá es 90 y porque acá es 90. Si no fuese 90, no vayas a decirme que esto es 180, hazte cuidado, como esos dos son 90, ahí sí se cumple, ¿verdad? Entonces, como ya sabes que se cumple eso, dime, en el problema 6, en el problema 6, si acá es 80, si acá es 80, ¿cuánto valdría este ángulo que estoy sorprendiendo de rato? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué sé, ¿cuánto vale? ¿Quién? ¿Quién, profesor? ¿Quién, ¿verdad? Sí. ¿Y luego qué crees que vas a hacer? ¿Se te hace familiar algo, o no? ¿Se te hace familiar algo? Ahí está, este... ¿Qué se te hace familiar? ¿Tescado? ¿Tescado, no? La primera propiedad, la propiedad. La primera propiedad, sí o no, en ese triángulo, en ese triángulo. ¿Está en la primera propiedad o no? Tú tienes dos bicicletricias internas. Entonces, diremos, ¿no? El X es igual a 90 más la mitad de 100. Este es 50 más 90, ¿qué valor con el X? 140. 140. Y esa sería la respuesta, chicos. Sí, muchachos. Esos van a ser los problemas que vamos a trabajar por hoy. Mañana vamos a comentar los problemas. Gracias.